PIDE RADIO Son las 8 de la mañana Valladolid 99.9 El superávit en las arcas municipales de varios ayuntamientos de la provincia ha ocasionado que comiencen a proyectar iniciativas con el dinero que pueden usar de remanente. De hecho varios municipios como Arroyo de la Encomienda, Laguna de Duero, Tordesillas o Medina del Campo han retomado propuestas que arrastraban desde hace años la mayoría de ellas relacionadas con la construcción de nuevas instalaciones deportivas, el arreglo y rehabilitación de calles y plazas o la mejora del ciclo del agua tanto en depuración como en abastecimiento. La Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado de Valladolid pide por carta abierta que el ayuntamiento frene proyectos que a su juicio la ciudad no necesita. El colectivo pone de ejemplos la ampliación del Puente del Poniente, la remodelación de la estación de autobuses o la reubicación del carril bici de Isabel la Católica. Además reivindica que no se les deje fuera del debate de cuestiones de interés para los vallisoletanos. Una acusación esta última que el alcalde Jesús Julio Carrero niega y asegura que la conversación con los vecinos es fluida. Por tanto la participación es una participación fluida, fíjense si es fluida, que nosotros estamos viendo todos los meses en consejo abierto con los vecinos la realidad que acontece en todos y cada uno de los barrios de la ciudad. Y precisamente sobre uno de estos proyectos que ha señalado la Federación Vecinal, el de la reforma del Puente del Poniente, el ayuntamiento ha presentado un nuevo diseño a la oposición que después ha sido filtrado a los medios de comunicación. Preguntado por ello, el alcalde de Valladolid ha asegurado que ese proyecto todavía no es el definitivo. El proyecto que demandaba la oposición no es definitivo porque está en supervisión y es muy importante que los ciudadanos de Valladolid sepan que cuando presentemos el proyecto definitivo, ese será el proyecto que vamos a ejecutar. Lo que se le ha dado a la oposición, se le dijo en el escrito, no es lo definitivo. Si algún medio de comunicación ha hecho uso de ese proyecto, es evidente que se ha equivocado. Desde la oposición, Valladolid toma la palabra, ha criticado ese proyecto del Puente del Poniente ya que según la formación empeorará la movilidad de toda la zona con una obra, dicen, innecesaria y superflua que actúa para ampliar el espacio urbano a los coches y que podría incumplir el Plan General de Ordenación Urbana. Rocío Anguita, portavoz de Valladolid, toma la palabra. Por tanto, pensamos que realmente esta es una obra innecesaria. Vamos a gastar 5 millones de euros en una obra que no necesita la ciudad para meter más coches en una zona que va a estar restringida y realmente no entendemos esta actuación. Otro de los proyectos urbanísticos que también está causando problemas al consistorio es el del carril bici del Camino Viejo de Simancas. La empresa adjudicataria, GECOXA, ha paralizado las obras al entrar en concurso de acreedores, una situación que obliga al equipo de gobierno a negociar con otras empresas para poder finalizar los trabajos sin que haya un plazo fijado para retomar las obras. Un hecho que ha confirmado el alcalde de Valladolid. Va a haber un retraso, tiene que haberlo, porque la situación es una situación no querida, no deseada por el equipo de gobierno. Como saben, esa obra empezó precisamente antes de que iniciáramos nosotros o arrancáramos nosotros el mandato. Y por tanto, bueno, pues vamos a ver cómo de la manera más rápida podemos acometer las actuaciones correspondientes. A la paralización de este carril bici se le unen los otros tres, cuyas obras todavía no habían comenzado y que habían sido adjudicadas también a esta empresa, GECOXA. Son las vías ciclistas de Isabel la Católica, el carril bici de conexión entre la avenida de Salamanca y Parque Sol y la reparación y adecuación del carril de la Oberuela. Todo ello obliga al ayuntamiento a recurrir a otras empresas que concurrieron a realizar los trabajos, retrasando así los plazos. El Partido Popular de Valladolid ya ha arrancado la maquinaria electoral para las elecciones europeas, que recuerden, se celebra en el próximo 9 de junio. La formación celebró en las últimas horas el Comité Ejecutivo Provincial, en el que, entre otros asuntos, ha aprobado el Comité de Campaña para las Elecciones Europeas, que estará coordinado por la procuradora Noemi Rojo y el vicepresidente primero de la Diputación Provincial, Víctor Alonso. En dicho comité estuvieron altos cargos del Partido Popular como Conrado Iscar, Francisco Vázquez, Mercedes Cantalapiedra, Isabel Blanco o el componente de la candidatura popular a las elecciones europeas, el número 12 de la candidatura popular, Raúl de la Hoz. Precisamente con Raúl de la Hoz, procurador aún en las Cortes de Castilla y León por la provincia de Valladolid, hablaremos hoy en Vive Valladolid a partir de las 9 y 5 de la mañana. COE advierte de que el coste de las bajas laborales en Castilla y León ascendió a 1.198 millones de euros en 2023, un 73% más que en 2018. Un aumento que, según el sindicato, evidencia una situación muy preocupante que afecta tanto a trabajadores como a empresarios y que no tiene a la vista una fácil solución. El número de bajas laborales se ha incrementado tras la pandemia, lo que, según los empresarios, pone en riesgo aún más la productividad y el crecimiento de las compañías. La presidenta de COE Valladolid, Ángela de Miguel, incidió en la necesidad de proponer medidas para paliar unos gastos que no paran de aumentar en la ciudad. Estamos viendo cómo año a año va aumentando cada vez más y supone, pues estamos hablando de un gasto superior a 284 millones entre lo que ha costado a la Seguridad Social y a las empresas de Valladolid. Como siempre proponemos desde COE y es un poco la línea que queremos trabajar, lo que queremos siempre es proponer soluciones y alternativas que mejoren toda esta situación. El grupo provincial socialista en la Diputación de Valladolid ha asegurado que la institución ha perdido una subvención de más de 976.000 euros para el servicio de extinción de incendios. La formación ha señalado que la Diputación no presentó la documentación de forma adecuada para la convocatoria lanzada por la Junta de Castilla y León pese a haber recibido un anticipo de 390.000 euros. Según los socialistas, esta gestión le costará a la Diputación 16.000 euros en intereses de demora por la devolución de dicho anticipo. Desde la institución provincial se asegura que no se ha perdido tal subvención. Abrimos capítulo de sucesos. La Policía Nacional ha hallado en la jornada de ayer el cadáver de un nonagenario cuya desaparición se había notificado el pasado domingo tras verle por última vez en una residencia situada en el Camino Viejo de Simancas. El cuerpo fue localizado sin vida en una de las fincas próximas a esta vía con la ayuda de los drones de la Jefatura Superior de la Policía en Castilla y León. Asaltan la pasada madrugada el estanco de la localidad de Aldia Mayor de San Martín tras arrancar la verja de la ventana con una eslinga atada a un coche. El botín, sin embargo, no ha sido importante ya que los asaltantes no han llegado a acceder al almacén del establecimiento. El equipo de científica de la Guardia Civil se personó ayer en el local para tratar de obtener algún vestigio que pueda conducir a la identificación y detención de los autores del robo. También se investiga en este caso a una persona vecina de Peña Fiel como presunta autora de la sustracción de baterías en una empresa de campaspero. La Guardia Civil tuvo conocimiento de estos acontecimientos a través de una denuncia presentada en un negocio de cantería campasperana. El detenido ya era conocido por la Guardia Civil por hechos similares. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la condena de tres años de cárcel impuesta a un joven de origen marroquí como autor de un delito de lesiones sobre su compañero de piso de la misma nacionalidad a quien en mayo de 2023 acometió en Medina del Campo con un cuchillo de cocina y le causó un corte en el cuello. La Audiencia de Valladolid ha impuesto condena de un año y medio de prisión al hombre acusado de un delito contra la salud pública cometido en julio de 2023 cuando fue interceptado en el interior del túnel de Casasola en posesión de 20 pastillas de éxtasis. El juicio por estos hechos, previsto para ayer, no llegó a celebrarse debido a la sentencia de conformidad pactada entre Fiscalía y el encausado, que además de la citada pena asume el pago de una multa de 120 euros. La acusación particular personada en el caso del incendio intencionado ocurrido en junio de 2022 en el Bar Bambú, en el barrio Valle Soletano de la Victoria y que se extendió a otros inmuebles, solicita una condena de seis años de cárcel para el autor confeso del siniestro. En el proceso, a falta de conocerse la calificación del fiscal, se encuentra personada otra media docena de perjudicados, inquilinos de otras viviendas que resultaron con desperfectos que en su conjunto han sido tasados en cerca de 50.000 euros. La defensa del que fuera responsable del área de internacionalización de la ADE, Alberto Esgueva, ha encausado en el juicio de la Perla Negra y que ha quedado finalmente libre de cargos, ha cargado duramente contra los acusadores a los que responsabiliza de la muerte civil, dice, de su cliente. Todavía, ha resumido el defensor, no soy capaz de explicar a mi cliente con razones jurídicas por qué ha estado ocupando el banquillo durante todos estos años. Este juicio, el de la Perla Negra, recordamos, acabará en el día de hoy. El Ministerio de Transportes ha sacado a licitación por 645.000 euros la asistencia técnica para las obras de humanización de la carretera de circunvalación VA20 entre los puntos kilométricos 0 y 10. Esta actuación contempla construir una nueva vía ciclista dotada con iluminación LED, acondicionar nuevas zonas verdes, rehabilitar el firme de la calzada y reducir la velocidad máxima de la vía hasta los 50 kilómetros por hora. Además, el Ministerio de Transportes ha informado que una vez finalizadas estas obras, el tramo se cederá al Ayuntamiento de Valladolid. El precio de la vivienda usada en la provincia de Valladolid ha marcado en abril un incremento del 0,9%, una cifra que contrasta con la bajada de un 0,1% en Castilla y León y que se asemeja a la media nacional, que registra un alza del 1%. Con estos datos presentados por el portal inmobiliario Idealista, la provincia de Valladolid se sitúa como la más exclusiva de Castilla y León donde el precio del metro cuadrado de la vivienda usada alcanza los 1.404 euros. La Cámara de Valladolid y la Junta de Castilla y León potencian el emprendimiento en la provincia con formación y asesoramiento personalizados. Esta actuación se enmarca dentro del programa Diseña tu plan, que cuenta con una red de agentes y servicios gratuitos a disposición de los emprendedores a quienes acompañarán desde la idea empresarial, el plan de negocio, formación y la búsqueda de financiación. En total se realizarán 17 talleres de emprendimiento, seis de ellos previstos para los meses de mayo y junio. La Feria del Libro de Valladolid presentó ayer su programación completa. La cita literaria celebrará su 57 edición en la Plaza Mayor del 31 de mayo al 9 de junio con México como país invitado y contará con la presencia de algunos de los autores más relevantes del panorama literario español como son Fernando Aramburu, Reyes Monforte o María Oruña. Además, el programa de actividades se repartirá en dos escenarios principales, la propia Plaza Mayor que albergará 55 casetas y el círculo de recreo en la calle Duque de la Victoria. Irene Carvajal es la concejala de Cultura. Quiero invitar a todos los vallesoletanos y a todos nuestros visitantes y quiero que esta presentación sirva de invitación para que participen con nosotros activamente en este encuentro con la cultura literaria de Valladolid. No en vano y desde hace pocos meses la Feria del Libro de Valladolid integra ya la red de ferias del Libro Nacional. Estamos de enhorabuena porque también estamos tejiendo esa red de la literatura global en nuestra literatura nacional. El programa Cine Senior regresa en su segunda edición a Valladolid con un total de seis salas adscritas. Se trata de una iniciativa del Ministerio de Cultura que permite a las personas de 65 años o más acudir al cine los martes a un precio reducido de dos euros. La Feria de Valladolid acogerá el próximo mes de octubre la cuarta edición del Shooting Locations Marketplace, es un evento para profesionales de la industria audiovisual abierto a la participación de localizadores, productores y destinos de rodaje. En la edición del pasado año se dieron cita a profesionales de 15 países con un programa de trabajo de casi mil entrevistas concertadas, conferencias, presentaciones y viajes de prospección para conocer in situ las posibilidades de rodar en esos escenarios. Este NEZ y tres DJs de Valladolid conforman el cartel del festival que se celebrará el domingo 12 de mayo por la tarde en la Cúpula del Milenio con motivo de las fiestas de San Pedro Regalado, un evento musical que está organizado por la Delegación de Familia y Vida de la Archidiócesis de Valladolid y que será de entrada gratuita. El poeta indio Rabindranath Tagore, el primer premio Nobel de Literatura no-europeo, fallecido en 1941, está presente desde ayer en el Campo Grande de Valladolid, donde se ha descubierto una escultura de homenaje cedida por la India en la zona jardinada situada entre la Biblioteca de Verano. Como ha destacado el alcalde de Valladolid, este Nobel de la Literatura compartirá espacio con otros ilustres escritores de las letras vallisoletanas y españolas en el Campo Grande, como es el caso del local, Miguel de Líbez. Estamos en el Campo Grande, uno de los lugares, si no el lugar más emblemático de la ciudad de Valladolid, pero ante todo y sobre todo estamos casi enfrente de donde nació don Miguel de Líbez. Y don Miguel de Líbez y Tagore, pues tienen muchísimos puntos en común. El más importante, esa visión o proyección del ser humano, de la calidad humana. La fachada del Ayuntamiento de Valladolid y la Cúpula del Milenio se iluminarán de rojo esta noche para conmemorar el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Así, la capital se hará eco de la efeméride en la que Cruz Roja Española entregará el próximo 14 de mayo sus condecoraciones 2024. El Lava acogerá este jueves a las ocho y media la obra teatral Cuerda, de la compañía Teatro del Navegante, una representación que aborda la salud mental y que se inspira en una de las personas más estigmatizadas de la historia, la reina Juana I de Castilla. Serrada acogerá este domingo la penúltima jornada del circuito Las Cinco Leguas Maite Martínez. La prueba concluirá con la entrega de premios aproximadamente a las 12 de la mañana y consta en el caso de los adultos de dos lotes de alimentos de Valladolid y material deportivo y de medallas en el caso de los más pequeños. La última cita de esta prueba deportiva tendrá lugar en el municipio de Bamba el próximo 19 de mayo. Y en deportes pendientes continuamos de la renovación por parte del Caja Rural Aula Valladolid, esa renovación de la plantilla además en semana importante porque el viernes hay partido de la Copa de la Reina en San Sebastián. Juega la fase final, el aula y allí el equipo vallisoletano va a buscar meterse en una nueva final de Copa de la Reina. Ayer se anunció oficialmente que Lorena Tellez va a continuar en el equipo vallisoletano la próxima temporada. También en el mundo del deporte pendientes del Real Valladolid Club de Fútbol. Hoy va a haber comparecencia de uno de los integrantes de la plantilla que va a recibir el premio al mejor jugador del pasado mes de competición. Se trata concretamente de Víctor Meseguer. Ayer, por cierto, en el entrenamiento una buena y una mala noticia. La mala, Marcos André, tuvo que retirarse antes de tiempo con molestias en los isquiotiriales. Vamos a ver si le permiten llegar al partido de este fin de semana al español. La buena noticia, la vuelta de nuevo después de unos meses alejado por estar recuperándose de una enfermedad del doctor Alberto López Moreno. Y a esta hora de la mañana vamos a marcharnos hasta la Agencia Estatal de Meteorología para conocer el pronóstico del tiempo de cara a las próximas horas en la provincia de Valladolid. Allí nos espera hoy Javier Andrés. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hoy en la provincia de Valladolid las temperaturas suben, continuando el ascenso hasta el sábado. Se espera hoy una máxima de 23 grados en Valladolid, Medina del Campo y Tordesillas. Hoy tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. En cuanto al viento será de componente nordeste, de intensidad floja hoy en general. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias Javier. En cuanto al tráfico a esta hora de la mañana en la A11, han arrancado ya esas obras que llevan produciéndose unos días a la altura de los Villasteres, carril derecho cerrado en sentido decreciente de la kilometración. Y a partir de hoy se anuncia durante los próximos cuatro días en Valladolid Capital el corte del Paseo del Cid entre la calle Valdivia y la calle Hernán Cortés. Las obras civiles de acometida de saneamiento van a cortar esta vía, lo dicho, desde hoy y hasta el próximo 12 de mayo. Viva la información con Viverradio Valladolid. Con Viverradio Valladolid. Con Viverradio Rivera. Viva la información con Viverradio Valladolid. Están realizando algunos municipios de la provincia de Valladolid utilizando sus remanentes, utilizando el superávit en sus cuentas. Conoceremos el ejemplo de algunos de los municipios que están llevando a cabo este tipo de políticas. También habrá tiempo para conocer las reivindicaciones que han puesto encima de la mesa desde la Federación de Vecinos Antonio Machado. Piden que una serie de proyectos no se lleven a cabo en la ciudad. Escucharemos esa postura y la del alcalde, Jesús Julio Carnero, que también ha respondido a este asunto. Como decíamos en nuestros titulares, estará con nosotros el número 12 de la lista del Partido Popular a las elecciones europeas. Raúl de la Hoz, el procurador en las Cortes por la provincia de Valladolid, que es el elegido desde el Partido Popular de Castilla y León para estar en ese puesto y para encabezar, por tanto, la candidatura castellano y leonesa. Nos acercaremos hasta el Día de la Enfermería, que va a celebrarse este domingo. Y SADSE, al hilo de esto, el Sindicato de Enfermerías, quiere poner encima de la mesa una serie de reivindicaciones. También hablaremos de Cruz Roja con el Día Mundial que se celebra hoy. Y habrá espacio para hacer la previa de la fase final de la Copa de la Reina que el Caja Rural Aula Valladolid va a disputar a partir del viernes en San Sebastián. Con todo ello, llegaremos hasta las 10 de la mañana. Y a partir de esa hora, Lidia Vega estará por aquí con muchos más asuntos para continuar con todos los oyentes hasta las 12 en punto. Aquí, en Vive Valladolid, en Viverradio 99.9 de la FM, www.viverradio.es. Hacemos una pausa y enseguida vamos con todo. Viverradio 99.9 de la FM, www.viverradio.es. Lanza el Bono Dentista. 400 euros de descuento para aplicar en implantes dentales, prótesis y sobredentaduras. El Bono Dentista es una ayuda para que sonrías este verano sin complejos. Solicita tu Bono Dentista solo en Clínica Dental SonriSalud. Estamos en el Paseo de Zorrilla 110. Más información en sonrisalud.es o en el 900 26 49 49. Solo durante el mes de mayo. Número de registro sanitario 47 C2 51 0355. ¿Quieres enoturismo de calidad y a un solo paso de Valladolid? Ruta del Vino Cigales. Cultura, paisaje, vino, gastronomía, alojamientos. Ven a conocernos. No te arrepentirás. Ruta del Vino Cigales. Visita nuestra web y ya sabes. Me clarete, grite, game. Almudena, Antoni, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Vive Valladolid. Vive Valladolid. Con Diego Rivera. Los ayuntamientos de la provincia de Valladolid están inmersos en el cierre del pasado ejercicio económico y la previsión de inversiones con cargo al remanente de tesorería de cara a los próximos meses. Los interventores han dado el visto bueno a la continuidad de viejos proyectos y los equipos de gobierno se han puesto manos a la obra para sacar adelante algunas iniciativas. Estas iniciativas se van a llevar a cabo durante los próximos meses y se centran en diferentes aspectos en algunos puntos de la provincia. Vamos a precisamente a marcharnos al primero de esos puntos de la provincia de Valladolid. Hablamos de la localidad de Medina del Campo. Allí nos espera su concejal de Hacienda, que es Luis Carlos Salcedo. Concejal, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en Vive Valladolid. Como decíamos, hay una serie de proyectos que los ayuntamientos van a poner en marcha con esos remanentes con los que cuentan una vez ya cerrado el pasado ejercicio. En Medina del Campo, lo primero, ¿de cuánto dinero se va a disponer para este tipo de situaciones? Bueno, en este caso, en el último pleno ordinario, hemos llevado a cabo, a través de los remanentes de tesorería, es decir, el ahorro de todos los medinenses durante el buen ejercicio y la responsabilidad de los dineros públicos, bueno, pues de dos millones y medio de euros. Una cifra nada desdeñable y, desde luego, que muy satisfecho en ese sentido porque nos va a permitir realizar proyectos muy importantes para nuestra villa. Desde luego que es una cifra considerable, dos millones y medio de euros que permitirán hacer muchas cosas, supongo, pero creo que hay un proyecto principal que es el que va a recibir, digamoslo así, la mayor parte de esta partida, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros creemos que el servicio a la ciudadanía está por encima de todo y en este caso es un servicio no solo a nivel deportivo, que es el de la piscina cubierta, sino a nivel terapéutico también y a nivel de ocio, como no puede ser de otra forma. Una piscina cubierta que tenía casi 30 años, que desde luego está a unas condiciones deplorables que además consideramos desde este equipo de gobierno que ha tenido un buen mantenimiento a lo largo de estos años y, por tanto, ahí vamos a hacer una inversión la mayor de este equipo de gobierno de dos millones y cincuenta mil euros. Prácticamente vamos a hacer una piscina nueva. Ya está comenzando tanto la primera fase como la segunda fase y la tercera fase de 700 mil euros. Será licitada en breve para que pueda continuar la obra, que esa primera y esa segunda fase, que creo que no lo he dicho, está dotada de un millón trescientos cincuenta mil euros. Un vendaval causó importantes desperfectos en la fachada del edificio el pasado 28 de marzo. También, como usted decía, concejal, la situación venía de atrás y precisamente esto levantó cierta polémica en el último pleno, en el pleno de lo que habla, con acusaciones cruzadas entre equipo de gobierno y oposición sobre por qué se ha llegado a esta situación. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes en este caso y por qué no se ha actuado antes? Yo principalmente las análisis le hago a nivel político y me voy a intentar explicar. Llama la atención que precisamente el que hoy en día es portavoz del Partido Socialista y que está en la oposición fue el concejal de Deportes y de Coordinación de Servicios. Precisamente el señor Pascual, que fue en el gobierno de Teresa López, en el anterior gobierno socialista, fue el responsable del mantenimiento o del nulo mantenimiento de la piscina cubierta. Por tanto, de aquellos barros vienen estos lodos. Es decir, cuando un nulo mantenimiento en un edificio, el cual es muy importante a nivel de eficiencia energética, etcétera, etcétera, se ha invertido cero euros en su mantenimiento, pues evidentemente nos encontramos este equipo de gobierno cuando llegamos al mismo con una piscina realmente en condiciones deplorables. Me llama la atención que sea él precisamente y el Partido Socialista precisamente, que no invirtió ni un solo euro en la piscina cubierta que haga cualquier tipo de crítica. Lejos de hacer esa crítica, creo que tendría que sumarse, tendría que aportar algo a los medinenses y evidentemente arrimar el hombro. Lejos de ello, se abstuvieron en el punto. No votaron en contra, menos mal, pero sí que es cierto que se abstuvieron. Por tanto, no entendimos ese sentido del voto por parte del Partido Socialista. Luis Carlos, nos ha contado que de esos dos millones y medio de euros de los que dispone actualmente el consistorio de Medina del Campo, se van a destinar en torno a dos a este asunto del que estamos hablando, de la piscina. Pero, ¿el resto? ¿Tendrán claro ya los proyectos a los que van a destinar ese dinero? Bueno, hay un proyecto que tenemos entre manos, que de hecho lo hemos dotado de partida presupuestaria, que es la ampliación del edificio del museo. El Museo Villa de las Ferias creo que es el orgullo de nuestra villa a nivel cultural. Ha sido declarado en recientes fechas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el archivo que contiene, que es el archivo de Simón Ruiz. Son 225.000 euros para este proyecto. No nos olvidemos que en el año 2025 es el 500 aniversario del nacimiento de Simón Ruiz. El Amancio Ortega, por decirlo de alguna manera, del siglo XVI, que era medinense, que hizo grandes obras en el campo, como el hospital Simón Ruiz, que estamos rehabilitándolo a través tanto de las ayudas que recibimos de la Junta de Cile León como del propio gobierno central a través del 1,5% cultural. Por tanto, nuestra apuesta es clara a nivel cultural, a nivel turístico, para poder atraer esa riqueza de la que tanto queremos que haya en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Y desde luego que la apuesta por ese museo, por ese patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO, darles el realce que se merece y el orgullo de nuestra cultura, de nuestro turismo y, ¿por qué no decirlo?, de algo muy nuestro, que es Simón Ruiz. Pues como vemos, actuaciones importantes, las que se van a llevar a cabo en Medina del Campo, en este caso con esos remanentes que han quedado esos dos millones y medio de euros. Luis Carlos Alcedo, concejal de Hacienda, muchas gracias por haber estado con nosotros y que vaya todo muy bien. Un saludo. Muchas gracias a ustedes, un saludo. Bueno, y vamos a continuar nuestro viaje por la provincia porque hay más ejemplos de ayuntamientos que también cuentan con cantidades de dinero que van a poder destinar. Cada uno, evidentemente, decide a qué después de haber cerrado los presupuestos del pasado año. Ahora vamos a estar en Tordesillas, porque allí también se da una situación similar. Nos espera su alcalde, Miguel Ángel Oliveira. Alcalde, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, hablábamos del ejemplo de Medina del Campo y Tordesillas está en una situación similar. En este caso, le hago la primera pregunta, igual que le hacía al señor Salcedo. ¿De cuánto va a disponer, en este caso, el ayuntamiento de Tordesillas, una vez que se ha cerrado ya ese presupuesto? Pues nosotros hemos hablado de la alquilación del año 2023, con un superávit de 812.000 euros disponibles para inversiones económicamente sostenibles. En el momento son cerca de 812.000 euros. Una cantidad que, supongo, valorarán positivamente. No sé si está en la línea de otros ejercicios, si es algo más o menos habitual. ¿Ha sido más, ha sido un poco menos? Sí, nosotros habitualmente, pues al alquilar el presupuesto, pues como no se ejecuta el 100% de los ingresos, o el 100% de los gastos que se acumulan, pues bueno, pues tenemos un superávit de cerca del 10% o del 8% y nosotros en vez de acumularlo, desde que estamos gestionando el ayuntamiento, en vez de acumularlo remanente, lo que hacemos es incorporar al presupuesto siguiente para acometer inversiones que están pendientes y mejorar nuestras infraestructuras. Miguel Ángel, en este caso, ¿tienen claro ya dónde van a ir esos más de 800.000 euros de superávit de los que nos está hablando? Sí, nosotros ya tenemos una planificación a corto, medio y largo plazo de inversiones posibles y ya tenemos incluso los proyectos preparados para, estamos en una situación en que los municipios recibimos subvenciones muy rápidamente, tanto de la Junta como del Gobierno, como de fondos europeos, como de diputación, y tenemos que tener planificadas las inversiones con los proyectos y presupuestos preparados para llegar y aceptarlas e invertir. Nosotros ya tenemos varios proyectos en marcha con diputación provincial, que son la Casa Duterada, que la financia 100% diputación, pero el Ayuntamiento de Torresillas va a invertir parte de dinero para ampliar, hacer un nuevo taller ocupacional, más preparado que tenemos, eso es competencia municipal, vamos a aprovecharlo para hacerlo en el mismo edificio. Igual lo pasa con el centro de piragüismo, que la mayor parte la paga la diputación provincial, pero otra parte de mejoras la va a pagar el Ayuntamiento de Torresillas para hacer el centro piragüismo provincial que es el único y más importante de toda la provincia, que es lo de Castilla y León, aparte de los que tiene Zamora y Valladolid, es un centro de torresillas que nunca se ha aprovechado, y desde el momento tenemos la posibilidad de hacer una pista de mil metros de velocidad de piragua y canoa, y bueno, según el centro piragüismo provincial, con esa diputación podremos hacerlo. Y luego mejorar infraestructuras de carreteras y caminos rurales, por lo tanto la carretera que une Torresillas con Torresillas y caminos rurales del municipio para dar salida y dar respuesta a las necesidades de nuestro mundo rural, de nuestros agricultores. Como vemos muy variado el tema de las inversiones, importante sobre todo eso, destinarlo a muchas partidas necesarias, como nos está contando, porque evidentemente el hecho de repartir todo es lo que da más riqueza en este caso, para poder actuar en diferentes partes del municipio, ¿no? Así es, necesitamos que el municipio sienta que sus ahorros repercuten en el municipio. Nosotros a partir de esas inversiones hemos destinado cantidades pequeñas a mejoras de parques y jardines y parques infantiles, que también al final el vecino diga, mira, hemos ahorrado, pero ese ahorro se está anotando, se está anotando en inversiones concretas, en mejora, y bueno, el objetivo es ese, que los ahorros se gasten en cosas que el vecino lo siente en el día a día. Tenemos que tener en cuenta que Torresillas, como otros municipios gestionados, en este caso de esta manera, pues tenemos, aparte de superar y tenemos un remanente importante, que nos da una seguridad a la hora de que vengan las vacas flacas. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes de que los habitantes no estamos para ahorrar, tampoco estamos para ganar dinero, pero tampoco estamos para endeudarnos y luego no pagar las deudas. Entonces, deuda cero, remanente de tesorería controlado e inversiones, es lo que tenemos que hacer. Entiendo. Que las vacas flacas luego llegan y hemos tenido el ejemplo del COVID, hace no demasiado. O sea, que ese hay que tenerlo muy presente, por ejemplo. Pues, alcalde, muchas gracias por habernos contado cómo se van a usar esos remanentes en el caso del municipio de Tordesillas. Lo he dicho, que vaya todo muy bien por ahí. Un saludo. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, pues ahí estaba el testimonio de Miguel Ángel Oliveira, el alcalde de Tordesillas. Hay más ejemplos de municipios que van a utilizar este dinero con el que cuentan. Y, por ejemplo, uno de los grandes municipios del Alfoz de Valladolid es Arroyo de la Encomienda. Hace poquito estuvo aquí su alcalde. Nos explicó el caso del cuartel de la Guardia Civil. En el caso de Arroyo de la Encomienda, se habla de que hay más de 4 millones de euros remanentes para poder utilizar. Pues bien, la mayor parte de esta partida, de este importe, más de 2 millones de euros, va destinado a este proyecto tan importante para Arroyo de la Encomienda. Y empezar a construir por lo más rápidamente posible. O a reformar o a rehabilitar el edificio que tenemos, que para nosotros no deja de ser una satisfacción de que este proceso, después de tantos años, casi dos décadas, en la que al Ministerio Interior le propusimos y le cedimos una parcela en Arroyo de la Encomienda, pues a final, en la última, en la pasada legislatura, a base de las negociaciones que hicimos desde la alcaldía con la subdelegación y delegación del gobierno aquí en Valladolid primero, y luego ya con el Ministerio de Interior en Madrid, en dos o tres ocasiones que fuimos para allá, pues arrancamos ese compromiso de Interior para comprometerse a montar ese cuartel ahí en Arroyo de la Encomienda. Nosotros satisfechos porque yo creo que al final el velar por la seguridad del municipio, pues es una de lo que muchas veces nos congratulamos, ¿no? Nosotros, ¿no? De que es un municipio con una calidad de vida importante, en el cual estamos rodados de plena naturaleza y qué es lo que apoya a la calidad de vida de los vecinos. Pues tiene una seguridad importante. También hay más proyectos que en Arroyo de la Encomienda van a impulsarse con este dinero. Por ejemplo, 930.000 euros para la instalación de placas fotovoltaicas en los cinco centros escolares del municipio y el polideportivo Antonio Garnacho. Obras en algunas calles, más de 400.000 euros. Y la compra de un nuevo vehículo de la policía local con una partida de 58.000 euros. Precisamente, también la remodelación de la nueva comisaría está muy presente para Sarbelio Fernández. Es un proyecto importante que llevamos en la anterior legislatura, que como bien sabemos y sabéis todos, el COVID hizo estragos en las gestiones municipales, en nuestro municipio y en todas las administraciones públicas. Y bueno, pues ahora mismo ya se ha avanzado uno de los proyectos que teníamos prisa por sacar, que era la Guardia Civil, y vamos a sacar ahora el proyecto, ya está en contratación para la nueva comisaría de la policía. La puesta en seguridad, que es lo que conlleva más efectivos. La comisaría de policía que tenemos ahora mismo, pues es lo que hay, es muy, 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 muy finita. Ya estamos un poco, pues, prácticamente sin espacios. Y bueno, esta apuesta, pues, llevará a trabajar con calidad a nuestros agentes y con comodidad, ¿no?, que también es lo que hay que buscar. Que el puesto de trabajo sea casi como el salón de la casa de uno. Y bueno, pues ahí estamos. El proyecto va a ser muy bonito en una planta, en una parcela de 1.892 metros cuadrados, de los cuales la construcción, pues, vamos a ir prácticamente a unos 1.500, 1.400 metros cuadrados. Y vamos a tener ahí los garajes para meter todos los vehículos que tenemos y luego ya todos los departamentos, unas nueve oficinas, vestuarios, gimnasio, despachos. Y bueno, pues, era un cuartel o una comisaría de policía muy atractiva para el cuerpo que se lo merece, para nuestro cuerpo de policía que se lo merece. Bueno, pues, como vemos, a rollo de la encomienda, más de 4 millones para poder utilizar. Con 2 millones y medio, igual que con Medina del Campo, con quien hablábamos hace unos instantes, está el municipio de La Cisterniga. Allí se está aún en fase de estudio para la elaboración de un complejo deportivo con diversas pistas para el municipio. Además de que se va a arreglar también el campo de fútbol, tal y como recoge la información de nuestros compañeros de El Día de Valladolid. En Laguna de Duero, 1.200.000 euros, principalmente dedicados a la construcción de una nueva potabilizadora de agua que se va a ubicar en la zona de Fuente Juana. También se va a construir un nuevo centro juvenil para la localidad. Además, hay otros municipios también, como por ejemplo, puede ser Simancas, con 500.000 euros, 543.000 que se van a utilizar en diversas actuaciones. Ya, de hecho, se han utilizado 102.000. O Iscar, que cuenta con un remanente de tesorería también importante con el que se va a mejorar la residencia de personas mayores, los accesos industriales, el acondicionamiento de parques y zonas de recreo y la dotación a los centros escolares en eficiencia energética. Así que, como vemos, muchos pueblos de la provincia cuentan con esos remanentes y van a ser utilizados. También, por cierto, la Diputación Provincial, que sopesa qué hacer aún con 10,8 millones de euros. Todavía no se tiene claro. Son las 8 y 40 minutos de la mañana. Vamos a dejar la provincia y a la vuelta de pausa nos centramos en la actualidad municipal y en una serie de reivindicaciones que pone encima de la mesa la Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado. Viverradio Valladolid, en el 99.9 de TQBB. Este 9 de mayo, juntos, llenemos las huchas de la Asociación Española Contra el Cáncer de Investigación y de Apoyo a Pacientes y Familiares. Colabora con tu donación en las huchas en calles situadas por todo Valladolid. En nuestra página colabora.contraelcancer.es o mediante BITUM al código 06101. Gracias por tu apoyo. Asociación Española Contra el Cáncer. ¡Tachán! ¿Qué tal mi look de novia? ¡Me encanta, tía! ¿Pero vas a llevar mascarilla? ¿En tu boda? Sí, para que no se me vea la boca. Es que la tengo. Tía, ¿y no será mejor que te valore un dentista? Vamos, digo yo. Ya le dije yo que habita el den de cabeza, que ahora te descuentan un 15% en estética dental. Antoni no marcaba la X de la Iglesia hasta que visitó una de sus casas para mujeres que sufren violencia. Escuchar los testimonios de estas mujeres maltratadas me crea muchas emociones. Que se pueda proteger a estas mujeres y que se cuente con esa ayuda. Eso me parece excelente trabajo ahora. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Continuamos en Vive Valladolid, en Vive Radio y lo vamos a hacer durante estos próximos minutos conociendo una serie de reivindicaciones que se han lanzado desde la Federación de Asociaciones Vecinales y de Consumidores, Antonio Machado. Hablan de una serie de proyectos concretos que se pretenden poner en marcha por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid y que ellos afirman no están de acuerdo. Vamos a conocer cuáles son estos proyectos de manera más concreta de la mano de su presidenta que es Margarita García. Margarita, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, como veníamos contando desde la Federación de Asociaciones Vecinales y de Consumidores de Valladolid y la Federación Antonio Machado habéis hecho una serie de reivindicaciones y habéis querido visibilizar diferentes asuntos que Valladolid a vuestro juicio no necesita. Si te parece vamos a empezar un poco desgranando uno a uno casi hasta por orden y nos vas contando un poco la postura que tenéis desde la Federación. Por ejemplo, el primer asunto importante el tema del vehículo privado, los coches algo a lo que os oponéis creéis que se le está dando demasiado espacio al vehículo privado en este caso. Bueno, tradicionalmente se le ha dado mucho espacio al vehículo privado y entendemos que la línea del Ayuntamiento de Valladolid que además está dentro del sello Valladolid Misión debería ser una línea diferente debería ser una línea tendente a reducir el uso del vehículo privado que no solo genera contaminación sino que se podría paliar con el vehículo eléctrico pero entendemos que el reparto del espacio público no es justo y es muy, digamos, beneficiario para el automóvil tanto moviéndose como aparcado. Entonces creemos que reducir los vehículos en las calles de Valladolid aunque sea una medida impopular entendemos que es algo que hay que paulatinamente ir haciendo. ¿Eliminar carriles, por tanto, para la circulación? ¿Apostar por más carriles bici un poco serían las propuestas en este caso por vuestra parte? Bueno, sí, apostar por más carriles bici sobre todo por más carriles bus digamos complementado con un refuerzo del sistema de autobuses que en Valladolid hay que reconocer que es bueno pero seguramente se puede mejorar y creemos que el transporte público hay que darle prioridad con respecto al transporte privado por lo tanto, mejorar líneas, mejorar frecuencias mejorar velocidad comercial que al final tiene mucho que ver con poner carriles bus y eliminar vehículos privados de la calle y eso sería un poco nuestro planteamiento y no solo vinculado el tema del vehículo a la movilidad sino también a la ocupación del espacio como te comentaba antes. Precisamente al hilo de este asunto, Margarita, el tema de los carriles bici hay uno que está dando mucho que hablar está generando mucho debate que es ese que se va a trasladar desde el paseo de Isabel la Católica al interior del parque de las Moreras está sufriendo algún retraso pero se va a llevar a cabo el equipo de gobierno así lo ha confirmado que no se modifica ese proyecto ¿cuál es la valoración de este proyecto por vuestra parte? Bueno, pues es que entendemos que no es comparable la senda ciclable y es que prefiero llamarla así que se quiere hacer por el interior del parque que tiene mucha más vinculación pues con el ocio con el esparcimiento que un carril bici que no deja de ser un carril de tráfico rodado tan válido y tan eficaz para el tráfico como un carril de tráfico rodado a motor porque bueno la bicicleta es un vehículo con tanto derecho como el automóvil a circular por las calles y con tanto derecho como el automóvil a tener sus vías de rodadura que no tienen nada que ver con el ocio que son calles para bicicletas y que tienen mucho que ver con la gente que se mueve que utiliza la bicicleta no para ocio sino como medio de transporte por lo tanto hacer un carril por un parque con un recorrido sinuoso con subidas con bajadas cuando tenemos un carril estupendo que además ayuda a pacificar el tráfico porque al tener un carril en cada sentido el tráfico está limitado a 30 la velocidad digamos está limitada a 30 kilómetros por hora si incorporamos un carril a mayores para tráfico de vehículos a motor esa velocidad pasaría a 50 kilómetros por hora con lo cual estamos en contra de una tendencia que es la de pacificar el tráfico porque aumentamos la velocidad y complicamos digamos la vida al ciclista que utiliza la bici que no es un ciclista que realmente es una persona que se desplaza en bicicleta y creemos que no tiene ningún sentido esa modificación y que realmente es que no se traslada al carril es que son cosas diferentes entonces no creemos que puedan compararse y nos parece desde luego un error ya no tanto el hacer un carril por el interior del parque que puede estar muy bien aspectos de ocio para ir con los niños un sábado por la mañana pero no para quien va a trabajar con la bicicleta o quien utiliza la bicicleta como te digo como medio de transporte entonces por otro lado también hemos hecho un estudio que demuestra que no se va a reducir los supuestos atascos que no dejan de ser retenciones en horas muy concretas porque al final todo viene marcado por el semáforo del cruce con el puente de Isabela Católica ahí ya hay dos carriles ese embudo no se va a poder hacer más ancho a no ser que quitemos espacio al parque y por ahí no pueden pasar más coches de los que pasan ahora con un carril o con dos carriles más atrás por lo tanto creemos que no se va a resolver nada y que se va a complicar que se va a hacer más complicado la circulación en bicicleta que al final entiendo que quien se quiere trasladar rápido en bicicleta va a terminar yendo por los carriles de los coches con el riesgo que pueda suponer aunque evidentemente mucho trabajo por hacer en materia de carriles bici en Valladolid aunque se ha ido avanzando lógicamente ¿hay alguna vía concreta algún punto concreto de la ciudad de donde desde la federación consideréis que es muy necesario el hecho de llevar a cabo de construir algún tipo de carril bici ¿hay algo que tenéis localizado? Bueno desde la federación lo que siempre hemos dicho es que no es tanto el hacer más carriles bici como conectar los que ya hay se trata de generar recorridos recorridos lineales recorridos que vayan de un sitio a otro y que se pueda llegar en bicicleta sin tener que en un momento dado irte a los carriles de coches o buscarte un recorrido alternativo como te estaba comentando entiendo que la bici es un medio de transporte es una forma de moverse por la ciudad tan válida como puede ser el vehículo privado o como puede ser ir a pie y hay que facilitar los recorridos pues igual que las líneas de autobús que van de un punto a otro y no hay cortes en el medio entonces más que carriles bicicletos creemos que lo principal es que estén conectados y que vayan digamos de puntos de interés a puntos de interés Otro punto muy cercano además a este del que estamos hablando de Isabel la Católica Margarita es el Puente del Poniente que además está también dando mucho que hablar últimamente con la presentación que se ha hecho desde el equipo de gobierno a la oposición de un proyecto que vamos a ver si finalmente es el que es supongo que esas fotos que ya han trascendido sí que las habéis podido echar un ojo ¿qué os parece? este proyecto ya parece no sé si decir definitivo pero más cercano al menos a lo que se va a manejar desde el equipo de gobierno Bueno pues nos parece un despropósito directamente y un derroche de dinero público que no entendemos de ninguna de las maneras porque si se quiere hacer ensanchar el puente para generar un carril bus ya había un carril bus que han eliminado a costa de un carril de vehículos a motor más otra vez nuevamente priorizamos el tráfico de vehículos a motor de vehículos privados en concreto con respecto a la bicicleta o al autobús cuando lo que tenemos que intentar es limitar el uso del vehículo privado que es como decía antes muy impopular pero que es una medida que antes o después va a haber que acometer entonces al final esto es como dar patadas hacia adelante no avanzamos en la dirección que necesitamos ya no es una cuestión de querencia es que es una necesidad entonces nos parece un despropósito además ese puente está catalogado por el plan general con una protección estructural no se puede ampliar la plataforma sin modificar la estructura sin modificar bueno pues todo el sistema de cargas del puente sin modificar anclajes en fin bueno que técnicamente nos parece que es ilegal el hacer ese proyecto porque incumple el plan general y que además es un despropósito directamente y un despilfarro de un gasto inútil de dinero público también hay una serie de otro proyecto importante que habéis querido visibilizar desde la federación en esta lista de proyectos que a vuestro juicio no necesita la ciudad de Valladolid y es esa remodelación de la estación de autobuses pero aquí creo que hay que matizar porque en su momento sí apostabais por remodelarla pero ahora la situación ha cambiado ¿por qué? claro efectivamente lo que puntualizamos y dejamos muy claro en la nota es que lo que creemos es que no es el momento que no es ahora cuando hay que trabajar en la estación de autobuses llevamos muchísimos años diciendo que la estación de autobuses está en un estado lamentable efectivamente está en un estado lamentable pero es que en este momento según el plan general esa estación está destinada según el plan general y según todo el proyecto de integración ferroviaria que entiendo que al margen de que se haga el debate de soterramiento o integración de superficie me da igual esa parcela va a ir destinada a viviendas entonces esa estación se va a demoler se va a demoler y lo que queremos es que cuanto antes se haga la estación nueva en la zona de los talleres de Renfe y que ahí no se invierta más dinero que el estrictamente imprescindible porque ¿qué sentido tiene gastarse ahora 5 millones o casi 5 millones de euros en algo que quizá en 5 esperemos que como 5 o como mucho 10 años va a haber que tirarlo entero porque ahí se van a hacer viviendas es que no lo entendemos entendemos que se arreglen que se hagan arreglos arreglos de mantenimiento de los baños que están bueno vergonzosos de incluso arreglos en los andenes pero la remodelación que se está planteando que es una intervención de mucho más calado que algo de mantenimiento básico nos parece que incluso es incompatible con la situación digamos urbanística del edificio y Margarita por darle la vuelta también a la pregunta a la cuestión hemos incidido en algunos de los aspectos que habéis puesto encima de la mesa que no necesita la ciudad de Valladolid y voy a hacer la pregunta contraria que es lo que a su juicio si necesita la ciudad de Valladolid ahora mismo bueno pues también un poco nos parece que hace falta más participación que hace falta escuchar más a la gente que hace falta escuchar más a las asociaciones que es cierto que se están haciendo consejos abiertos que se están haciendo iniciativas digamos de escucha de lo que la gente pide o de lo que el vecindario necesita pero bueno pues estamos viendo que por ejemplo algunas de las mesas que había en mesas participativas que nos parecían muy importantes como por ejemplo la mesa de la vivienda pues lleva sin convocarse desde vamos en toda la legislatura nos ha convocado hay cuestiones de participación que ya venían arrastrándose detrás que no que no son cuestiones nuevas con lo que respecta por ejemplo a los consejos municipales que al final no dejan de ser aunque en teoría son consejos consultivos finalmente terminan siendo consejos informativos donde se cuenta lo que ya se ha decidido antes sin posibilidad de modificaciones y bueno pues yo creo que sobre todo participación bien entendida y básicamente y luego también mucha más atención a todo lo que tiene que ver con los servicios sociales hemos estado un tiempo con una incertidumbre tremenda en relación por ejemplo a la ayuda a domicilio que estuvo paralizada durante un tiempo creemos que ahí hay que incidir más es verdad que el ayuntamiento ha presupuestado tiene un presupuesto bastante amplio en servicios sociales pero creemos que que ahí hay que hay que incidir más tenemos que trabajar mucho en todo lo que tiene que ver con integración de las personas que vienen de otros países que vienen de otras culturas no son mejores ni peores que nosotros simplemente van buscando mejorar su vida igual que hacemos todos y tienen una cultura diferente con lo cual pues lo principal es conocernos y un poco poder convivir de forma tranquila y bueno pues sobre todo esas cuestiones temas de tipo social yo creo que es lo que lo que más hay que hay que incidir y luego pues a veces un poquito de coherencia yo comentaba antes pues eso no podemos presumir de que tenemos el sello misión y luego ir haciendo tomando medidas desde el gobierno municipal que van totalmente en contra a lo que postula ese el tener ese sello bueno pues están haciendo cosas desde la agencia de innovación interesantes se están haciendo no vamos a decir que todo esté mal porque no es verdad pero bueno creemos que sí que estas cuestiones son mejorables pues Margarita García presidenta de la federación de asociaciones vecinales y de consumidores Antonio Machado muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Viverradio y que vaya todo muy bien un saludo venga muchas gracias a vosotros hasta luego y la respuesta ha llegado por parte del alcalde de Valladolid Jesús Julio Carnero bueno yo creo que la principal de las participaciones vecinales que ha habido en esta ciudad se produjo casi hace un año el 27 de mayo y los vecinos sabían que nosotros íbamos a reformar el proyecto del puente del poniente y así lo vamos a hacer mire usted por tanto la participación es una participación fluida fíjese si es fluida que nosotros estamos viendo todos los meses en consejo abierto con los vecinos la realidad que acontece en todos y cada uno de los barrios de la ciudad y este equipo de gobierno está comprometido por supuesto con todos y cada uno de los barrios y con todas y cada una de las asociaciones y por supuesto con todos y cada uno de los vecinos eso sin lugar a dudas que va a ser así y va a seguir siendo así y sobre el proyecto del puente del poniente de manera concreta también hablaba el alcalde de Valladolid yo creo que fui claro el equipo de gobierno en el último pleno y ahí quedó ya explicitado que el puente estaba en supervisión y está en supervisión por tanto cuando tengamos el proyecto definitivo no dude que quien les está hablando se lo mostrará a los medios de comunicación y por supuesto a todos los vallesoletanos insisto y repito el proyecto que demandaba la oposición no es definitivo porque está en supervisión y es muy importante que los ciudadanos de Valladolid sepan que cuando presentemos el proyecto definitivo ese será el proyecto que vamos a ejecutar lo que se le ha dado a la oposición se le dijo en el escrito no es lo definitivo si algún medio de comunicación ha hecho uso de ese proyecto es evidente que se ha equivocado bueno pues veremos finalmente qué proyecto es el que se lleva a cabo y qué proyecto se presenta por parte del equipo de gobierno porque ya hemos visto que ni el presentado hace meses ni el enviado a la oposición en estos últimos días son los que finalmente se van a llevar a cabo estamos a punto de llegar a las 9 continuamos aquí en Vive Valladolid Música